Siempre están preparados con lo nuevo, con todo lo que se viene para motivos de cumpleaños en cuanto a cotillón. Tienen lo clásico y también lo innovador. Conversamos con Mónica de Piseda, de Crocantes. Mostramos la línea Sherry Scaliff, que es una de las últimas creaciones de Disney. ¿Quién es la Sherry para quienes no contamos con esa edad tan chiquitita ya? La Sherry es una gatita que es del lejano oeste, que se encarga más o menos de organizar todo en ese lugar. Es un motivo que está atrayendo mucho a los chicos, incluso con sus canciones. Es muy atractiva para los chicos y creo que es un gran entretenimiento para ellos, porque es una línea que ha llegado y realmente es muy aceptada. Hoy armamos una mesa de dulces para el programa. Sí, hoy le hemos dado a las mamás una idea de cómo armar una mesa de dulces. Es una mesa de dulces prácticas, es decir, de buscar una figura y de armar lo más rápido posible, que el tiempo en estos momentos es tan complicado. Entonces creo que el hecho de armar un cumpleaños no tiene que significar tanto trabajo. ¿Cómo los tiempos han cambiado? Antes se armaban chupetineros y hoy me decías que el candivar es lo que se impone. Sí, el candivar es lo que se impone. Es decir, también los souvenirs, seguimos teniendo todo lo que sea souvenirs, imanes, madridas. Lo clásico. Lo clásico, porque hay gente que sigue con lo clásico, pero la era moderno, es decir, lo que les gusta es regalar. En este caso recibimos unos tubos que son como portagolosinas. Entonces en vez de darle a los chicos un souvenir, en el tubo, como yo los mostré, se le agregan rockler, caramelos, en fin, y eso entonces el chico lleva. De paso le sirve como un recuerdo para guardar cosas. Los globos también van sufriendo las innovaciones. Sí, debido a los costos de los globos, lo que hacen las empresas ahora es imprimir las imágenes de los motivos. Entonces lo que uno tiene la oportunidad es comprar 12 globos, distribuirlo por distintos lugares. Entonces eso significa como a mucho. Además también ahora se está implementando mucho lo que sean guirnaldas, banderines, en fin. Esas son las nuevas innovaciones. También, como otros tipos de cosas, en el cotillón también se van innovando. ¿Las máquinas para inflar globos las venden, las alquilan? Hay dos tipos de máquinas para inflar globos. Una manual, que es donde todo el mundo compra, pero yo no le aconsejo tanto si son muchos globos. Nosotros tenemos una máquina que es eléctrica, que es muy linda, que sobre todo sirve para una salida laboral, porque es cómoda para llevarla, como ustedes habrán podido ver. No es tan cara tampoco y se pueden adquirir en este local con tarjetas de crédito. Hoy mostramos la Sheriff Cali, pero igualmente hay muchos motivos que venden en crocantes. Sí, miren, la verdad que nosotros recibimos los últimos. Está también la Zapa Pepa, está el Monstruito Henry, que también es uno de los dibujos. Es decir, nosotros al estar conectados con la empresa de Disney, con las distribuidoras que representan a Disney, constantemente estamos actualizados en los motivos. Es decir, sale un motivo y nos están mandando. Así que en este local vas a encontrarte los motivos actuales y los que no hay, nosotros los fabricamos, porque tenemos nuestro taller y tratamos de pensar junto al cliente, innovamos ideas, armamos ideas y bueno, siempre estamos acá. ¡Ey, yí, 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 yí!